¡Hola! ¡Saludos por todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Agua limpia como los cristales para que vean toda la gente la piscina nuestra Piscina íntima Natural y sin cloro Eso es lo que me va bien, porque la piscina artificial es normal ¡Ahí está! Aquí vamos grabando a la cascada Su rica, su adorno Chulísimo, chulísimo, chulísimo el sitio ¡Chulísimo! Chulísimo, chulísimo, chulísimo 89